Un día más Amará el recto y tercer Vídeo del día guachines El primero del triple tempo poderoso Que te va a llegar aquí hasta el fucking corazón El segundo Un resumen del doctor hater Que también te va a llegar a la otra parte del pecho Y este tercero ahora últimamente se ha puesto De moda no decir barras Barras, barras, pero exactamente Que verga es una barra guacho Que verga es una barra Vamos a verlo aquí en directo Aquí, aquí, con Jango, Tekki Jason, Cotecita, Bleito Martín, Alex Con todos ellos y más que estamos en Twitch Así que ya sabéis que si queréis vivirlo en directo Ahí, ahí, seguidme, seguidme papá Pero este vídeo es de Conerfree Así que os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor Sin mi carita y vamos a ver que son las barras Papá, volumen a tope Y ya lo sabéis, que si la habéis visto Verla conmigo de nuevo, si no Juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1 Let's fucking go Barras, barras Pensalas Barras, barras No te las cargas Lobito Barras ¿Qué son las barras, papá? Barras, barras Uy, qué voz, guacho, qué voz Hoy en día se puso mucho de moda esa palabra Pero en realidad, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Qué es una barra y por qué ahora se está utilizando tanto ese término? No lo sé, güey Si quieres saber todo eso, te invito a ver este vídeo completo Invitame, invítame Comencemos en donde se origina todo Y el gestito de blog En Estados Unidos El término barra en Estados Unidos Se utiliza simplemente para contar los versos Es decir, una línea es igual a una barra Diga lo que diga Tenga el sentido que tenga Pero ahora ¿Por qué se puso tan de moda algo que es tan simple Y se utiliza en absolutamente todas las batallas de rap? Pues bueno Ese es el concepto en Estados Unidos Vale ¿Pero cuál es el concepto en habla hispana? El concepto empieza desde la primera liga de batallas escritas en Latinoamérica Que fue Speed MX Ajá Esta liga se inspiró de varias ligas de Estados Unidos Y por obvias razones, algunas palabras se adaptaron Y una de ellas es barras Pero aquí se le tomó otro sentido Igual de Estados Unidos Oiga, que me muero Llamado Wordplace O en español Juego de palabras ¿Pero qué es más fácil y qué se queda más en la mente? ¿Gritar barras o gritar Wordplace? Obviamente en la primera es más sencillo Y no está errado del primer concepto original Pues está compuesto de versos Y además de juegos de palabras Sé que es algo un poco difícil de entender Yo tampoco lo sé todo Y obviamente tuve que investigar todo esto Pero para que sea un poco más digerible Vamos a ver algunos ejemplos de barras Vale De los hermanos matas Llámate al menor Hoy me dieron el mayor Y me hicieron un favor Porque igual que su nombre cero Sus barras no tienen valor Por Dios Cero Le llegaste, eres un polio cero Te traje una tormenta y le tienes miedo al agua Cero Oyo, pico este cero Soy el caldicero Lo que tú escribes con tu bolígrafo No compara con mi lápiz Cero Ay papá Púrcame una fría Y pónmela en la cuenta Y tal vez te la pago al final del mes Cero Soy el primero Que se activa en segundos Y ganarme no es algo que tú le puedes prometer Cero Sinceramente Este mundo sería mejor Sin cero En este video podemos ver que Bombillo usa la palabra cero Que es el nombre del rival Agregándoselo a varias palabras para que el concepto cambie Este juego de palabras es difícil de ejecutar Porque juegas con las palabras de manera asonante Y tratando de dar un sentido a la oración Vamos con el siguiente ejemplo Madre mía Estoy regresando a tu falso pasado Eso de llegar al CHAP nunca lo has logrado Ni siendo líder del cartel serías el más buscado Tu nombre fue olvidado cuando llegaste al estado La gente se ha preguntado dónde grave estado Yo no sé Pero después de esta batalla yo lo dejo en el hospital En un grave estado Y solo es la verdad Gravedad Ya estás en una gravedad Ahora es home En este video hay varios tipos de barras o workplace Pero vamos a enfocarnos en la última Donde Denter juega con la palabra gravedad Que así se llama su contrincante Y esa palabra a la vez la parte en dos Para que tenga otro significado Una grave edad Brutal Y solo es la verdad Gravedad Ya estás en una gravedad Ahora es Esa fue épica Por favor El martillo soy yo Porque me llaman Thor ¿Qué? Ahora eres mi chavo Tengo el martillo de Thor Y este es Clavo Decías que me ganaste Pero esta imagen de la protesta Es el número uno Cuando está en las acuestas El Johnny Beltrán se recuesta Mi minuto es como Rocky Te pega con respuesta Vamos al siguiente ejemplo Se podría decir que esta barra Es de las más utilizadas Es donde se usa la misma palabra Pero en conjunto con la oración Se le da varios significados Estas son Barras y estrellas Como tu bandera También hay Barras y estrellas Si ando con mi bandera Las mías son Barras y estrellas Medallas les cuelgan Y si con mis barras de estrellas Acabarás moqueado En la barra del bar La estrella Cuando te estrellas Te pasa la estrella What the fuck hermano Respeto a los freestylers Pues al padre se le respeta Y ahora mismo está en la reta Tú te restas Como un viaje de setas El rap es una sopa de letras Y tú duermes a todos Tenías puras setas Eres de la plaza Tú no lo haces genial Eres una palomita Representas la paz Te vas para la paz Yo si soy un malandro En el ritmo Paz, paz, paz Y ahora vamos con lo que para mi Es lo más complicado de hacer A ver Y se llaman esquemas Aquí se usan varios tipos de barras De los ejemplos que les di Pero la diferencia Es que todo va Hacia un tema en específico Pueden ser películas Canciones Videojuegos Etcétera Aquí les dejo un ejemplo Me encerré tanto en las barras Que hice de mi celda Una leyenda Y ahora Ahora Bison Al final te dice Bison En esta pelea callejera Con solamente mirarte Te meas Si le jalo Tu caja gira a 360 Si le jalo Tu caja gira a 360 Lo hago porque el deber me llama Para hacer operaciones negras Call of Duty Black Ops Pero Bison es Adiós hijo en inglés Tengo una furia fatal Soy el rey de las peleas Rugido Sangriento Peleando me transformo en bestia Contra Tony Ho No te viste pro Patinaste a la verga Ahora está a 40 Te apunta en la CJ Te manda a los santos Como en el San Andreas Buenísima Buenísima Pero usted no esté triste Aquí yo acomodo las piezas A ti la fama te cega Te hizo una zorra buscando monedas Ayer me escribí este esquema Para enseñarle a este cabrón Que esto para mi es un juego Y que nunca pierdo el control Esas son las barras que yo conocía Y ahora hablaremos de lo último ¿Por qué están tan de moda las barras? Eso tiene una explicación simple En México Hablando objetivamente Es el país donde está más La cultura de batallas escritas En habla hispana Varios freestylers actuales Han participado en ellas Y muchos de ellos Decidieron implementar Más en serio este estilo A lo mejor antes Si habían barras en freestyle Pero no era tan seguido Y ahora lo están metiendo mucho Me parece que este es el sello principal De la FMS México El contenido Conmigo estás más sonriente Que la Yoconda Yo soy el gordo Y tú tienes la gota Gorda Yo soy la Yoconda Eso no es de risa Porque la verdad No improvisa La Yoconda te caracteriza Eres Da Vinci Andas con pura Mona Lisa Andas con pura Mona Lisa Y a él que le interesa Quiere darme bastante Con ese bonsai Me pone a temblar No voy a bailar No soy Milhouse Yo voy a habitar En una de las Milhouse Que le prometes a tu madre Y no le puedes comprar No se aventaría a ti Alguien que te ama Alguien que me ama Pero no la clavas El Jack la verdad En sus palabras Dice mil mamadas Me dicen RC Pero pueden decirme chava Yo soy un volcán Y por qué no te lavas Yo si me Si me lavo ¿Cuánto cuesta Ser un pinche gordo chistosito? Yo creo que Chingos Yo te gano Si hablamos de Hip Hop La verdad Yo ni confío en estos vatos Cada 10 segundos Me quieren poner un 4 ¿Qué es lo que te digo? En mi opinión Como nosotros somos de habla hispana Deberíamos de seguir este concepto De los workplace Y no confundirse con otro tipo de rimas Que pueden ser rimas inteligentes Punchlines potentes O incluso hay varios freestylers Que hacen la señal de barras Cuando sienten que un punchline Que tiraron No fue muy apoyado Pero en fin Cualquier persona Le llama a lo que quiere Como quiere Ajá El mismo estilo Pero cambia diferente De este estilo Cabrón Pilla la decisión de mi fuerte Los golpes de la vida O las caricias de la muerte Da igual que lesión escojas Que corren la misma suerte Vente Tienes ya de frente Y ya te partas El estilo es bueno Que ha venido a jugar cartas Los dos hacemos lo mismo Y es a ti A quien te respalda Tú tuviste buenas cartas Pero yo supe jugarlas Para finalizar el video Quiero decirles Que yo no soy ningún experto En el tema Vale Ni mucho menos Pero traté de investigar a fondo Si tienes otra opinión O me faltó agregar algo Lo puedes dejar en los comentarios Muchas gracias Por seguir este tipo de videos Suscríbanse Si les gusta el contenido Y nos vemos en la próxima Adiós Pues muchachos La verdad es que Lo de gravedad Gravedad Claro La gravedad Es un calambur Pero a lo mejor Dentro del contexto De gravedad Puede llegar a ser una barra Yo más que nada Entendía una barra Como Imagínate Yo aquí Soy un bribón Tú eres un cerdo Pero yo tengo el timón Sabes Cerdo de De pumba Timón Sabes Como que Puede Esa palabra Que es timón De barco Y timón De timón Y pumba Eso es lo que yo entendía Como barras al principio Que a lo mejor Es lo que me dice Coner Que hay Distintas cosas Pero Estoy viendo Esos videos Guacho Esas batallas escritas De donde son Ese hombre De 0 0 0 Tengo que reaccionar A ese video Papá Tengo que reaccionar A ese video Que eso es brutal Cabrón Pero bueno Yo ya me callo Espero que se haya quedado claro Lo que son unas barras A mi más o menos si Aunque como ha dicho también Coner Que puede ser de todo De una barra ¿No? Yo te cogi Y tengo el móvil Y haces así Y ya a lo mejor La gente empieza a gritar ¿No? Porque ya con el gestito Ya como que la gente dice Hostia es una rima inteligente No le he pillado Voy a gritarla Vaya a ser Pero bueno Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No